En Donosti, junto a la plaza de Guipúzcoa, salón del chocolate Maitiana. Disfruta en tu tiempo libre de un delicioso chocolate artesano en familia o con tus amigos. Disponemos de orador propio para hacer tus sueños realidad. Maitiana, el dulce placer de los paladares exigentes. Buenas tardes, saludos cordiales desde el Estadio Ungal, donde nos encontramos en la presentación de largo de nuestro gran equipo en Real Unión. Para la temporada 21-22, hoy el rival es el Racing Santander y es el primer partido donde en el Estadio Ungal se celebra con público en directo. ¿Qué le parece el nuevo presidente de Real Unión? Bueno, es una cosa ilusionante. Esperemos saber que vaya la cosa diferente y para arriba. ¿Qué piensa de este equipo que se ha formado para estar formando? Bueno, me imagino que habrá una inyección económica y se buscarán jugadores un poquito acondicionados a la nueva categoría. ¿Qué le parece el nuevo presidente de Real Unión? Hombre, pues me parece muy bien y pienso que las ideas que tiene dentro del país del Vidasoa, digamos de la comarca del Vidasoa, pues es una cosa sensacional. Que ciudades como Irún, Fuenterrabía y Endaya, que en total tendrán unos 110.000 habitantes más o menos, pues tenemos posibilidades de tener un equipo dignamente igual en segunda división A. Y con la aspiración esa, ¿por qué no? No, el Villarreal tiene 30.000 o 40.000 habitantes y está en primera. Bueno, porque se ven cosas que se quieren hacer, muy importante. El fútbol base es una de las cosas que el Real Unión lo está llevando muy bien ya, de hace un par de años que para aquí que lo está llevando muy bien. Y bueno, pues están saliendo chavales realmente buenos. O sea que... Y a ver si eso aguanta, pues... Hombre, hay que empezar a ir a... A surtir chavales para el equipo de arriba. Sí, eso no te decía el presidente, ¿verdad? Hombre, yo ten en cuenta que cuando estuve de... Digamos, de directivo en el Real Unión, que hace unos 20 años que estuve, justo cuando subieron la segunda A y con la etapa del Real Madrid y toda aquella estaba yo de directivo, hay que tener en cuenta que entonces la mayoría del equipo, pues tanto como... Yoseba Bereao, estaba Costa, estaba... Este... Luis Salaguardia... La mayoría de la gente era de Irún. O sea que... Y eso sería muy bonito que volvería... Sí, y bueno, de hecho, la idea no es mala porque... Mi nieto juega en el Real Unión, el cadete, y ha venido de Endaya. Y hay un montón de gente que ha venido del otro lado, de San Juan de Luz, de Endaya... Y están saliendo chavales muy interesantes y muy buenos, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en Endaya un chaval puede ser federado a partir de los 5 años. Cuando tiene 10 y viene aquí, joder, maneja el balón ya de maravilla. ¿Qué os parece el nuevo presidente de la Real Unión? Oye, yo llevo muchos años de socio y han pasado muchos presidentes. Este le conozco, ahora tiene que demostrar para decir, para hablar de él si está bien o me gusta o no me gusta. ¿Entiendes? A mí es eso, porque yo llevo mejor 30 años de socio y he conocido muchos presidentes. Y entonces puedes hacer comentarios si te gusta o no te gusta, pero no ahora, eso vaya pasando la cosa. ¿Temporada ilusionante entonces? ¿Qué? ¿Temporada ilusionante? Sí, eso sí. Pues que le dé un poco de vida al club. ¿Qué le parece el nuevo presidente del Real Unión? Pues como presidente no le conozco, pero me parece que va a traer un aire fresco, no sé. Estoy ilusionada con él. ¿Qué se siente cuando después de mucho tiempo no venía a RAL en directo por la pandemia? Pues me ha gustado mucho, la pena es el día, que ha salido un día un poco pocho, pero bueno, yo pienso que me hace ilusión. En estos momentos, dadas las circunstancias, creo que es ilusionante, bueno, es un cambio. Parece ser que al venir la familia de Meri, que tiene que ver con el Real Unión o ha tenido que ver, bueno, parece ser que traen una propuesta, también económicamente y en plan de gestión. Dice que, bueno, que lo van a hacer, que van a dar una vuelta al Real Unión y, por otro lado, yo creo que, bueno, un par de cosas me parecen ilusionantes, como ha sido el tema de los abonados. Y, bueno, luego está la cuestión del equipo, que tenga suerte y también lo que pediría yo es que, bueno, hagan una gestión tipo Eibar que puede dar a medio y largo plazo algo ilusionante al Real Unión. Lo único que le pediría es que hagan ilusionar a la afición, que la afición vuelva a Gal, que Gal vuelva a verse con la gente, que la gente vuelva a tener la ilusión que ha tenido hace unos años y que Gal no esté tan vacío como estaba. Y que, bueno, con esa ilusión y si los resultados del equipo acompañan un poquito, la gente vuelva a tener ilusión unionista. Era tristísimo anteriormente ver un campo vacío, tanto para los jugadores como para la afición, y es importantísimo siempre la afición junto al equipo.